Digamos en la zona de a partir de Capitanesa para adelante porque antiguamente no teníamos camino, no teníamos buenos caminos, muy pocos centros médicos entonces muchas de las familias para Guayas cruzaban a tener sus hijos a la Argentina ese es un problema con el que nos encontramos también y es nuestra realidad por otro lado también nosotros hemos solicitado que dentro de este equipo de trabajo se incorpora al INDI, de tal manera no solamente le iremos a documentar a nuestros hermanos originarios sino que también obtengan su carnet de indígenas este convenio también tiene otras aristas como son charlas de seguridad a escuelas para jóvenes sobre los problemas de adición, drogas, etc. y también una actividad que tiene que ver con la extensión oftalmológica totalmente gratuita, la gratuidad incluye el marco del lente lo único que se va a pagar sea cual fuera la graduación es el vidrio que tiene un precio único de 35 mil guaraníes en esta primera etapa de la campaña no viene ese tipo de actividad no vamos a tener la actividad oftalmológica pero también le comento que es otra de las cosas que podríamos ir incorporando a través de este convenio que está para ser firmado pero como ya existe la buena predisposición tanto a la gobernación como al Ministerio del Interior entonces dijimos ¿por qué ya no empezamos? y no esperar que se firme el convenio entonces vamos a iniciar esto en Carlos Antonio López donde vamos a estar del 3 al 7 para hacer todos estos trabajos y ¿por qué ahí? porque tenemos muchas comunidades indígenas en ese lugar así como tenemos en Mayor Ostaña y San Rafael y entonces queremos tener todos los componentes que son beneficiarios a este programa y ojalá que nos vaya bien y vamos a tener equipos dos veces al mes en Itapua